Bien, les contamos que no dan abasto los guardas de tránsito para tratar de solucionar el desesperante caos vehicular que hay aquí entrando al sur de la ciudad de Neiva. Es mucha, muchísima la gente que trafica, que se mueve, mejor aún, que se desplaza hasta esa zona y por ende se arman unos trancones increíbles, trancones que son desesperantes, repetimos, para quienes tratan de ingresar al sur de la ciudad, trancones que son desesperantes para quienes vienen del sur y tratan de ir hacia el centro de la capital de Huila. Hay una guarda, dos guardas de tránsito, sin embargo no dan abasto en medio del desorden, del desespero y del caos vehicular que hay en ese sector de la comuna número 6.